Los tres que fueron trasladados hasta el CDI en Santa Elena de Guairén fueron los más graves, todos heridos de balas, por supuesto balas de las Fuerzas Armadas, tanto de Guardias Nacionales como del Ejército. No tenemos mayor información sobre los otros 12 que se encuentran en Cumaracapay porque no han podido ser trasladados por falta de ambulancia, por falta de vehículos, por falta de transporte, por falta de gasolina. Queremos decir que el día de ayer estuvieron 15 años. La comunicación ha sido muy mala y tenemos un sistema de comunicación especial que por supuesto no lo podemos develar por esta vía. Y es la forma como estratégicamente nos estamos comunicando para que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en esa zona fronteriza a propósito de la entrada de la ayuda humanitaria vía Villa Pacaraima, que es la zona norte de Brasil, y Santa Elena de Guairén, que es la zona sur. Al frente de la operación de la entrada de la ayuda humanitaria se encuentra el alcalde Pemón de la Gran Sabana, Emilio González, que también ha reconocido la autoridad de Juan Guaidó como presidente encargado y del único poder legítimo que es la Asamblea Nacional.